¿Qué pasa con Hugo Michellini? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenida aquí a nuestra localidad y bueno, encantado de que puedan venir y difundir las tareas que estamos realizando, especialmente en este mes de julio que es en el marco de las fiestas patronales de Colonia al Lado. Las fiestas patronales tienen muchas actividades previstas porque en realidad el evento central será el día 18 de julio, pero ya ahora el viernes se comienza con qué, Hugo? Ya el viernes, bueno, está la tradicional fiesta del Capeletín y que tuvimos que suspenderla durante dos años por el tema de pandemia y bueno, hoy se retoma otra vez, fiesta provincial. Una fiesta muy conocida por la zona. Es muy conocida por la zona, ya lleva muchísimos años y se retoma ahora el día viernes, el viernes 8 de este mes. No tenemos todavía la cantidad, pero bueno, con la presencia de varias autoridades, la invitación a los presidentes comunales de la zona, vecinos. Senadores, presidentes comunales, vecinos, autoridades que se puedan acercar el día viernes. Me parece que el clima, incluso el fresco, acompaña a este tipo de menú. Claro, esto es una fiesta que bueno, salió, o sea, por una encuesta que se había hecho en la escuela 380, Bartolomio Mitri en su momento, de cuál era la comida tradicional de los primeros pobladores, de los inmigrantes que venían de Italia. Bueno, por la situación económica de aquella época, se comía mucho la pasta, ¿no es cierto? Porque era más económica y demás. Entonces, bueno, de ahí salió la fiesta del Capeletini. Del Capeletini. Vemos también que se están haciendo muchas obras, pero antes sí, me gustaría que me termine de contar cuál va a ser el cronograma de actividades hasta llegar al día 18. El sábado 10 hay... El sábado 10 hay premio a las bochas, que lo organiza el Club de Bochas Independiente, que es uno de los dos clubes que tenemos aquí en la localidad. O sea, para ser más específicos, nosotros desde la comuna, en el mes de julio, convocamos a todas las instituciones intermedias para que tengan su participación en el marco de la patronalidad. Su posibilidad de celebrar, de recaudar fondos, de llevarle a la población lo que hace cada uno de ellos. Hugo, y el 18, en lo que será la celebración principal, ¿cómo se llevará a cabo? Bueno, el 18 arrancamos a la mañana a las 10.30 con la misa, la tradicional procesión con el santo patrono, si el tiempo lo permite, alrededor de la plaza pública. Y si no, bueno, se hace dentro del templo. Y como para después, ya en horas del mediodía, algo que ya es la cuarta edición que venimos haciendo, que él se le puso como Aldao Morphi. Todo aquel que tiene algún emprendimiento gastronómico en Colonia Aldao, que se quiere presentar, por supuesto, con todas... Un stand. Un stand, exactamente. Cada uno arma su stand y, por supuesto, con todas las reglamentaciones que exige el tema de alimento, ¿no? Con la autorización de asalto. Y se hace todo aquí en la plaza. Y se hace todo aquí en la plaza. Aparte de eso, hay que sumarle, bueno, todos los artesanos, que siempre se dan cita en mucha cantidad. Y, bueno, todos los juegos para niños, ¿no? Realmente, nosotros hace años que hemos adoptado la modalidad de no cobrarle asisa. Entonces, viene muchísima gente y hace al espectáculo. Hace a la celebración del santo patrón. Hace a la celebración del santo patrón. Después, en horas de la tarde, 16 horas, bueno, se va a actuar la escuela de folclore que pertenece a la comuna de Colonia Aldao. O el coro, que también pertenece a la comuna de Aldao. Como para cerrar después la tarde con un espectáculo musical a cargo del director del coro de Colonia Aldao. También del coro de aquí. Bueno, muchísimas actividades. Y no quiero dejar de preguntarle, porque nos salimos ahora un ratito de lo que es el santo patrono. De lo que es este mes de julio de celebración. Porque veo que hay muchas obras también en la localidad, Hugo. Usted viene a un ritmo acelerado, me parece, también. Sí, sí, realmente, bueno, son muchísimos proyectos que habíamos presentado y que fueron dándose, por suerte, en este año. Y, bueno, por ahí nos encontramos un poquito apurados con el tema de las obras. Este día lunes se empezó con la obra de la red de distribución de agua potable. Y, bueno, como podemos ver, bueno, hace un poquito a lo que es la incomodidad de la gente. Porque, bueno, hay que cortar las veredas, sabemos todo esto. Pero, bueno, yo creo que es una obra sumamente importante. Que traerá beneficios a un corto plazo, me parece, también, ¿no? Sí, 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 sin duda. Aparte de una obra largamente pedida que veníamos tramitando, que veníamos y no podíamos sacar por cuestiones... Ya no hay ciudadano, sea de pueblos, de localidades más grandes, de ciudades, justamente, que no tenga derecho a acceder al servicio de agua potable. Sin duda, sin duda que sí. Bueno, aparte, o sea, es una cuestión sanitaria también porque, bueno, sabemos que es una necesidad. Como también así lo que es cloaca, que, bueno, gratamente nos sorprendió la semana pasada, en el cual salió la aprobación del medio ambiente como para continuar con el expediente de cloaca. Así que ya estaría terminado. Sabemos que es una obra sumamente costosa y, bueno, y ahora nos toca la parte de gestionar los fondos para poder el año que viene realizar la obra de cloaca. Vamos a comenzar con esa obra, Hugo, y me imagino que habrá muchos más que será tema de conversación más adelante y avance de nuestros medios de Sunchales día por día, de la Ronda Vida. Hoy le agradezco que nos haya recibido, que nos haya regalado estos 5 o 10 minutitos para contarnos las actividades que vendrán en julio porque es un mes absolutamente de celebración aquí en Colonia Aldao. No, por favor, yo nuevamente, bueno, agradecerles a ustedes la diferencia que han tenido de llegarse hasta nuestra localidad. En una mañana que no es muy linda, ¿no? Pero, bueno, sabemos que el invierno es así. Es una mañana fría y para todos los que están transitando en la ruta aprovechamos justamente porque nos veníamos desde Sunchales y la realidad es que hay muchísima neblina, hay que transitar con mucho, mucho cuidado, ¿sí? Bueno, la verdad lo felicito por todo lo que está haciendo, por la celebración que se viene por esta vuelta de la pandemia a las celebraciones con tanto esmero, con tanto inco y con tanta expectativa, sin duda. No, bueno, desde ya muchísimas gracias y, bueno, pues estamos disponibles cuando se quiera llegar a Colonia Aldao siempre va a ser bienvenida. ¿Usted cocina algo? ¿Estará con los stands? ¿O simplemente viene a degustar? Vamos a consumir más que cocinar. Gracias.